... Pero bueno, esta es una introducción a lo que podemos decir de la cocina de Huánuco. Y conversábamos, ¿no? Hay tipos de cocina en Huánuco. ¿Qué podríamos reconocer? Mira, Huánuco es un lugar de cocinas netamente, a través del tiempo, de estratos sociales. Y ha pasado el tiempo y Huánuco se ha quedado anclado en tres platos emblemáticos, que son deliciosos. Pero más allá de eso, de la pachamante, el picante de cuy y el ope de gallina, tenemos el cuchuro, tenemos la racacha, tenemos la pituca, tenemos la mocra, tenemos N cantidad de productos, como también frejoles, el frejol verde de Huánuco, como una vez tú lo probaste, como también tenemos esta cayota. Entonces, Huánuco no solamente se ha anclado en tres productos, tiene para sacar mucho más, muchísimo más. Ten en cuenta que ahora, por esa, digamos, la carretera que ahora está, digamos, pavimentada, ya llega a la cocina de Tingo María, un poquito más de Pucalpa y llega a Huánuco. Entonces, la cocina huanuqueña, que antes era una cocina casi encasillada, empieza a moldearse con otros sabores. Voy a preparar el picante de cuchuro. ¡Suscríbete! 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 Y del frejolito verde, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer una salsa caliente, ya que va a ser preparada con la cecina, el tomate y un poco de ajos. ¿Ya? Y esto va a ir encima de la causa, que es una base normal. ¡Suscríbete! 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 Luis Godoy pertenece a este grupo de jóvenes cocineros que, por obligación o necesidad, pues, se ven seducidos por los insumos locales y quieren usarlos de manera distinta. Así que, en su cocina, pues, hemos disfrutado de sus mezclas, del talento de encontrar ese sabor distinto, pero particular. Distinto, pero identificado con una zona como huanoco. Por ejemplo, ese frejolito verde y la cecina dentro de una causa. Ese cuy empanizado con maní, esa arracacha convertida en un puré y esa salsa caliente de aguaymanto que le dieron el toque de sabor espectacular. Y ahora nos toca preparar un crocante de cuy, acompañado con una salsa de aguaymanto y un puré de arracacha. ¡Suscríbete! Miren, este es el cuchuro. Bueno, ya les contábamos que el cuchuro es un hongo que aparece en las lagunas. En realidad, lo que da a este plato el cuchuro es la textura. Mezclado con todos esos sabores realmente quedan muy bien. Y esta es la causa. Tenemos como relleno el frejolito verde y la cecina. Vamos a picar de acá, que es el cuy, pero este es un puré de arracacha y esta salsa es con aguaymanto. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.